Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1259 Que nos pide que rescatemos 5 mascotas que están abajo del todo Bueno, acá lo vamos a jugar cargando el juego artificial De I.O.T. Nos vamos a preocupar por liberar las 5 mascotas y llevarlas hasta abajo Y ya saben, nos va a aparecer al último, a veces que aparece antes, pero no se compliquen Primero ponganle todas las intenciones sobre la mascotita Que en este caso, si no hay cuadrados bloqueados, directamente va a quedar apoyado sobre la piedra donde están los candados Así que, lo que a ustedes tienen que interesar es tratar de cargar rápido el juego artificial Y esas bolitas cada tanto eliminando también le suman para la carga del juego artificial Así que, vamos a ir haciendo las dos cosas juntos Como para no quedarnos sin movimiento también, eh A ver, porque dice esa bolita también nos va agarrando esos movimientos Van a ver que si las elimino, me van a sumar bastante en la carga del juego artificial Venga, ahí ya me lo cargó totalmente, o sea que eso suma bastante Bueno, el tema es que nos quedan de 7 movimientos para llegar a estas dos mascotas que tenemos todavía encerradas y bajar la llave La llave en este caso me apareció por el medio, puede aparecer por cualquier lado Y puede aparecer en cualquier momento, también me ha pasado Venga, ahí cargando rápidamente En este caso uno está esperando ver por donde va a aparecer la llave En mi caso me apareció por el medio, así que Una vez liberada la mascota Con la llave simplemente lo que hay que hacer es abrir los candados y ya estaría en nivel superado Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel Chau 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 Gracias por ver el video